Hablemos de la crisis de feminicidios. El caso de Devan y Escobar y el hallazgo de otras cinco jóvenes en Nuevo León han vuelto a encender las alarmas sobre el grave problema de los feminicidios. Sus muertes son parte de la crisis de personas desaparecidas extendida en el país desde 2006, tras la militarización, esa estrategia de la guerra contra el narcotráfico que fue en realidad una guerra contra el pueblo. Hoy, Nuevo León ocupa el cuarto lugar en desapariciones después del Estado de México, Tamaulipas y Jalisco, siendo las jóvenes de 15 a 19 años las más afectadas según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Además de la negligencia de las autoridades estatales, los medios han hecho un espectáculo de las muertes de mujeres, buscando la exclusiva y manipulando información. Y si algunas muertes son espectáculo, otras son invisibles, como ocurre con las mujeres indígenas, afromexicanas, migrantes y trans, cuyos casos no se viralizan, pues en la muerte y en la cobertura mediática también se expresa la desigualdad. El grito de justicia de las familias que buscan y los colectivos organizados ha logrado visibilizar esta crisis y ejercer presión sobre las autoridades. Pero la solución no se encuentra solo en la vía penal, sino en atender las causas de raíz, la desigualdad estructural y las violencias neoliberales que han hecho de las mujeres personas desechables. En toda América Latina, la violencia de género se agravó en los últimos 30 años, y es bajo este marco de barbarie neoliberal que entendemos la crisis de feminicidios, en correlación con otras violencias como la precarización laboral, militarización, narcomenudeo, trata, desplazamiento forzado, desmantelamiento de servicios públicos y el recrudecimiento del orden patriarcal, pues hoy patriarcado y neoliberalismo existen juntos. Prevención, atención, acompañamiento y justicia son la clave. En algunas entidades, la apuesta por la prevención rinde frutos. En la Ciudad de México, se logró reducir 33% el índice de feminicidios este año, gracias a programas de atención y prevención como las lunas, conjugados con el combate a la impunidad. La crisis de feminicidios pide transformar las estructuras donde se enraiza la violencia neoliberal, y en ese diagnóstico ha acertado la 4T. Pero este diagnóstico debe traducirse en acciones coordinadas entre los gobiernos y la corresponsabilidad de toda la sociedad, porque los feminicidios son un dolor de todes. ¡Vivas y libres nos queremos!